Hola, soy Fabricio Aurelio y estoy participando de la Feria del Libro de Saladillo, lugar de la provincia de Buenos Aires que quiero muchísimo porque he sido recibido con tanto cariño tantas veces. Quiero contarles que escribo libros para docentes, para docentes de nivel inicial y primario, y en mis libros me gusta pensar que estoy brindando ideas, sugerencias, estrategias con la cual los y las docentes se van a sentir abiertos, perceptivos, creativos para brindar buenas y lindas experiencias a los niños y niñas. Sin embargo, también escribo literatura para niños y eso es lo que me llena mucho el corazón, encontrar un personaje que puede ser que a las infancias le traigan alegría o le abran la imaginación o le despierten la fantasía y momentos enriquecedores. Por ejemplo, tengo una serie de libros de un pequeño personaje que se llama Pancho y es un perrito que hace bastantes travesuras, un perrito que esconde cosas, que se enreda con su correa, y me ha dado muchas satisfacciones recibir de niños y niñas sus miradas, sus sonrisas. Así que a los maestros, a las maestras, a las familias, les digo que siempre un libro, siempre un libro es un objeto que tiene múltiples valores, pero sobre todo a los adultos que tengan contactos con niños y niñas, les digo regalen un libro, acerquen un libro, compartan un libro, porque un juego, un juguete son muy enriquecedores, pero aquel niño o niña que de adulto recuerda que le leyeron una historia fascinante, es una persona que tiene una huella distinta, una sensibilidad diferente y que sabe que en las páginas de un libro hay un montón de mundos y ventanas maravillosas que siempre nos ayudan y están ahí en los momentos que los necesitamos. ¡Gracias!